Con la sinfónica de grillos como toda compañía Esta noche mi cabeza gira, Lorenzo duerme y Selene brilla Yo voy de viaje en mi globo de gas, salgo a volar hasta muy arriba, mira Pago por el aire pero sin perder el suelo, sé que no debo, sé que no es bueno También sé que es muy simple comprender el universo, todo se trata de leer las instrucciones al reverso Mi trance nunca tiene desenlace, el mundo me parece triste y mi mente acostumbró a dejarse Ahora los pájaros no cantan, se lamentan, te has dado cuenta, es porque saben que el planeta tiene cáncer Suave martirio, dulce sabor sativo, a raíz de tus favores se desatan mis delirios Se llena de llamas este panorama frío, sonrisas, cenizas y yo bajo tu abrigo Envuelto en humor, me siento en mi lugar, se quema la casa, mientras se eleva un fantasma Vuelo sin rumbo, no quiero aterrizar, mientras la calle esté llena de cuentos de falsas esperanzas Envuelto en humo, abuso en el consumo del producto, aroma hondo, sabor profundo Escribo el unocturno a cada giro de estarudo de una mente empeñada en darle vueltas al asunto Una vorágine de imágenes en mi cerebro, fotografías de mejores días, buenos tiempos De vacaciones mi cabeza está muy lejos de mi cuerpo, feliz de ser turista en los recuerdos Estoy en la azotea, llorando de la risa o por la pena, coloreándome las yemas Imagíname como una fiera enferma, que plácida y serena se relaja Satisfecha sobre gordas alfombras de hierba, fuera me buscan y este lugar me asusta A un paso de la muerte y más vivo que nunca, la realidad injusta Se porta como puta, sepulta la esperanza y solo nos deja las culpas Envuelto en humo, me siento en mi lugar, se quema la casa, mientras elevo fantasmas Vuelo sin rumbo, no quiero aterrizar, mientras la calle esté llena de cuentos de falsa esperanza Tratando de olvidar el pasado, los corazones se mueren desangrados, el alma estalla en un colapso Desde mi lugar espero el ocaso, con llamaradas en manada y la chicharra entre los labios Sube, como la sabes, por el amor a lo imposible, por el placer inexplicable Con esa cara de culpable, encima de las nubes, para que se evapore los dolores que me hunden Me estoy matando mientras me muero de risa y lo sé, todo está mal pero me siento bien Caigo hasta el fondo como caen atrozos todos, cerrados por el miedo que es un vicio que provoca odio Por el capricho del viento, es que el humo danza, tiene la calma en cada boca Nada que consume el ansia, el tiempo lleva prisa mal, yo juego a detenerlo Feliz por un momento, fumo y luego duermo Envuelto en humo, me siento en mi lugar, se quema la casa, mientras elevo fantasmas Vuelo sin rumbo, no quiero aterrizar, mientras la calle esté llena de cuentos de falsa esperanza Pueden decir que estoy faltando a las leyes, pueden decir que mi musa es ilegal Pero yo sé que son falsas sus razones y soy imposible de callar Vuelo sin rumbo, no quiero aterrizar, mientras la calle esté llena de cuentos de falsa sigla Pueden decir que mi esposo que no, yet la calle tenga tiempo ticarela Algún de cuentos de falsa esperanza Gracias.